Bueno amigos, bienvenidos a esta última etapa de Rally, bienvenidos a este cierre de ciclo, de cierre de rally, un rally nefasto, de los peores que llevamos hechos en toda la serie de DIR, yo creo, uno de los más malos, donde estamos cuartos, pero donde la fiabilidad de nuestra conducción deja muchísimo que desear. Tenemos por delante, en la última etapa, 3 kilómetros, 7 kilómetros, 340 metros, con 100% de grava, 20 metros en diferencia en ascenso, y vamos a intentar terminar esto para pasar a página, a ver cómo está el coche, está completamente destrozado. 5, 4, 3, 2, 1, ya, 200 por decibel, 30, 36, larga, 10. Izquierda, 4, medio, larga, en salto, cresta, 200, medio, en posibilidad, salto, cresta, 10 a 50, por decibel, medio, cresta, 80, izquierda, 5, medio, larga, en posibilidad, 40, atención, derecha, 5, en salto, cresta, seguimos, decibel, cresta pequeña, 40, pasado por izquierda, 3, larga, 10, salto, cresta, 3, 6, en salto, cresta, pierda, 5, larga, 40, 6, izquierda, salto, cresta, 60, vache, precaución, medio, en gran salto, izquierda, 6, 10, derecha, 6, en cruce, 80, por decibel, precaución, posible salto, cresta, izquierda, 6, 60, giro cuadrado, derecha, no caja, derecha, 5, larga, pasada, cruce, cierra, 4, 40, izquierda, 5, larga, en bache, cierra, 120, atención, resta, salto, 60, izquierda, 5, en posibilidad, salto, cresta, no dejar, 80, 25, cierra, 4, cresta, no dejar, 40, derecha, izquierda, 6, recorción, medio, en gran salto, izquierda, 3, media, larga, abre, y cresta, 80, derecha, 5, larga, en posibilidad, pequeñas, bien, cuidado, izquierda, 4, en posibilidad, salto, cresta, pasada, puesta, atajar, 150, derecha, 5, larga, en posibilidad, salto, cresta, 200, derecha, 6, izquierda, 6, larga, en cresta, 40, posible salto, cresta, 7, 90, izquierda, 4, larga, en cresta, 250, recto, portativa, y cresta, 3, media, larga, cierra, y abre, en cresta, derecha, 6, recorción, izquierda, 4, posible salto, cresta, no dejar, recto, recorción, izquierda, 4, en salto, cresta, 40, izquierda, 3, larga, en paches, 60, derecha, 5, larga, en cresta, izquierda, 5, media, larga, 60, derecha, 3, media, larga, abre, en cresta, 80, pasada, cruce, izquierda, izquierda, 6, izquierda, 6, por el nivel, atención, izquierda, 2, derecha, 5, en cresta, 100, cresta, derecha, 4, media, larga, salto, cresta, 100, atención, salto, cresta, derecha, 6, por el nivel, izquierda, 4, en cresta, izquierda, 4, larga, cresta, 120, cresta, pequeña, 80, precaución, medio, en el salto, 80, derecha, 2, pasada, cruce, derecha, 5, en 100, medio, en cresta, 200, medio, en salto, cresta, 40, y ahora 4, en cresta, 100, en cresta, 6, salto, seguida, 100, empache, y en cruce, pasada, resta, llegamos a la meta, debe tener ese accidente en la meta, debe tener ese accidente a 10 metros, o a 100 metros de la meta. Bueno, hemos quedado, no creo que recuperemos la posición con Birmanen, con esos segundos, vamos a guardar la repetición, y enseguida vemos cómo quedamos en la clasificación general. Bueno, pues ya tenemos guardada la repetición, y vamos a ver la posición final en la que quedamos en este rugby, quedamos al final, cuarto, por detrás de 3, 4, score, o sea, 4, score, crossword, ese crossword ha sido los mejores, consta, Evans, Birmanen, nosotros, cuarto clasificado, y vamos a ver en la posición general, cómo, cómo estamos, hemos perdido una posición con respecto a Evans, estamos ahora mismo terceros, estamos ahora mismo terceros, esta cuarta posición, os ha hecho daño, nos queda pues, un rally, no sé, cuáles, pero será, el inicio del último rally de este campeonato para terminar, un campeonato que, como veis, hemos hecho el peor resultado en Finlandia, cuarto puesto, nosotros, intentaremos mejorarlo, evidentemente, continuamos, ya sabéis amigos, en el siguiente vídeo, un saludo, desde Ailandres. Ailandres.